¡Suscríbete al canal! 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 Jamón, chicharrón igual. O sea, primero el jamón abajo. Mira, me lo prepara así. Me agarro mi jamón para que no enfle la tortilla y me lo prepara ahí en el jamón. El jamón, ahí le he hecho... ¿Qué pasa si el jamón jugó a tortilla? Le he hecho su cremita, güey. Pero algo que... No sé por qué los comemos en la casa. Siempre van los tacos placeros y yo nunca he visto... A todos los que le he dicho, me dicen, no mames, ¿cómo le pones crema, güey? Sí, pues sí. Nadie le he hecho, pero yo... Es que, pues, ya no tuviste tiempo. Ya no tuviste tiempo. Ya no tuviste tiempo. Tomele, echábamos lentejas a mi taco placeros. ¿Quién sabe por qué? ¿Rábanos, güey? No me diga eso, jefe. Sí. ¿Le puedo pedir uno placeros, por favor? Igual, por favor. Sí, lo prepararon casi como tú dijiste, güey. Esto no es normal, o sí. ¿Qué le pasó a todo el jugo? No sé, güey. Ahorita la trabaja te va a hacer bien culero. ¿Aquí fuera pulpa? Me hicieron una limpia y esto le salió a mi huevo. Esto le salió al huevo. Dale, vuelta, güey. ¿Qué te pasa, güey? Para que te sepa chido, güey. ¿Qué dices, guasontle? Había tanto de guasontle que tengo una relación amor-odio con el... ¿Con el guasontle? Sí. ¿Qué es el guasontle? Como una hierba, ¿no? Sí, güey. Es así como bien finita, como un arbolito, como un arbustito. Ajá. Y yo en la central lo venden mucho. Recuerdo que mi jefe cuando me encargaba, podía ir por el guasontle, güey. Iba por el guasontle y como el del guasontle conocía a mi abuelito, entonces a mí me caga el guasontle. No, porque mi mamá me hacía limpiarlo y luego comerlo, ¿no? Este... Y el problema era que el del guasontle era muy amable, güey. Entonces, si yo iba por 10 pesos de guasontle, me daba un kilo de guasontle. Así como, tenga, maravillito. Y ya está esperando todo el bicho guasontle. Sí, ahora voy a comer guasontle toda la semana a cama. Y nunca te pusiste en serio con el del guasontle. Y, al chido, no me regales, güey, yo soy el que lo limpia. Usted se queda aquí mi merga y yo me voy a limpiarlo. Deja tú el que lo limpia, el que lo come. El que lo limpia y el que se lo come todos los días. Ya había guasontle y tú me decías, no, ya paquemos por más cosas, ¿no? Ya hay guasontle. Hay un kilo de guasontle que nos regaló. Que huevo. Miras, aquí se les acaba rápido. Es lo que se acabó el bastante bien. Yo estoy a entrepedir el mismo que el Santos, güey, porque se ve bien chido. Pero usted debe variarle para dar entre tantas cosas que hay, ¿no? Voy a pedir el sodero estilo casuelón, a ver qué tal está. El Placero, sí, no me decepcionó, ¿eh? Por eso pedí uno. ¿Ya probaste el Placero? No, 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 yo no me decepcionó de bien. No, se ve chingón, güey. Qué chido. Arrocito, abacate, chicharrón, pico de gallo. Yo no le veo la crema por ningún lado, güey. De hecho, el arroz es un extra, ¿no? No, el arroz no, yo no lo veo en el Taco Placero. Es un guido que te prepara así de rápido, ¿no? No, es para hacer el arroz. Me voy a hacer los refritos, ¿no? Agüembe, una chicharradita. Y vámonos. Es de mi lado que siento que le hace falta el jamoncito, ¿eh? Le hace falta jamón a mi Taco Placero. Pero está muy bien, ahorita todo muy verde, güey, ¿no? Muy chido. Lo que no sé es cuánto lo dan los tacos, güey, ¿no? Oigan, jefa. ¿Puedo hacer los joven? ¿Ya cómo dan los tacos, jefa? A 23. 23 pechareques, eso. Pechuga y milanesa sube 7 pesos. Pechuga. Ah, va, va. Entonces, regrésame a este, jefa, por favor. O sea, 23 son a 30. Ok. 20, joven. Va, va. Entonces. Yétale, mi santito, ya está enfriándome, Mike. Esta se te coció de tanto limón. Se te coció ahí el listec, güey, el sudero de limón. Un taquito de guisado. Y también el taco de guisado siempre es de mañana, ¿no? Creo que es un poco como... El taco de carnitas, ¿no? Que no, no, no. ¿En la noche no los vas a ver? No, en la noche. Hay unos a los que me han llevado allá por... A los que están al lado de los tacos esos en... ¿Qué es viaducto? Ajá, sobre Tlalpa, ¿no? Ajá. Los de guisos de 24 horas. Ay, esos están en la noche, pero son muy extraños que... Son de los pocos o de los únicos, ¿no? ¿Se te antoja que tiene guisos en la noche? No, no, pues en la noche es más como grande. Una noche es más pasuadero, ¿no? Sí. Hasta una quesadillita, una hamburguesita. Pastor. Un pastorcito, así algo más de... Se pasa más nocturnal. ¿No te echabas un taco casero de noche? Bueno, pues sí, lo que sí, también. Sí, también, entonces, sí, pero para salirlo a comprar, no, de verdad, no. Juanita, aquí está mi suadero estilo cazuelón. ¿Qué tal lo ves? Sí se me ha salido del cazuelón. Se me ha salido del cazuelón. Así sale del cazuelón, ¿verdad? Así se me ha salido del cazuelón. Si así te sale del cazuelón, vete a checar, mi chaval, ¿eh? Vete a checar, güey, tío, está ahí algo bien extraño en la panza, güey. Ahora falta que lo pruebes para saber... Sí, a ver qué tal está. Para saber qué especias trae el cazuelón. Sí, a ver que trae una buena sazonada, güey. Pues vamos a probarlo, ¿no? No, a ver qué pedo, lo voy a probar sin nada, sin echarle salsa, ni limón, ni nada. Solito como viene, mi madre de agencia, como salió de agencia. No mames, güey. No, qué rico que están aquí, igual chido, ¿eh? No, qué rico que está, no. No, sí. No, sí. No, sí. repitiendo el mismo a mi me decía mi jefa, ¿qué que acabamos de comer? y le decía, se me antojó una lasaña me las veía, sacaba su billete a 50 de su bolsa y me decía me decía, ¿no se te antoja un huevito con jamón? me decía, oye hijo, a mi se me antojó a mi se me antojó un poco de recorte de cremería se me antojó un poco de chito no, 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 no se me antojó me antojó unos totis este culero eso de que pues es que nos dicen las mamás, acabo de comer y tú le decís que esto es bien verga, ¿no? a mi mamá, hoy se me antoja una pizza una pizza, una pizza un espagueti de la boloñesa, jefa sus tres da 10 y sus da 20 vaya sus tres da 10 y sus da 20 ay hijo, ¿cómo te digo que vamos a comer? ¿cómo te digo que vamos a comer retazo? ¿cómo te lo explico, güey? no, pues pues sí pasa, güey sí pasa, ¿no? saludos a las jefas saludos a nuestras jefas que te la rifaran es que no te das cuenta sí, güey yo chary, además siempre me preguntan y hacen lo mismo ¿te haces un hígado acá? no fíjate que no, güey pero sí repetir, por ejemplo el poco bocado de pollo y arroz, güey pero pues pero tampoco llegaste a ese extremo del hígado yo tenía un amigo que lo engañaban y le y compraban el hígado, güey y se lo lo abrían, güey y luego le hacían milanesa sí, lo dejaban así con mi estecito y que por mucho tiempo no supo no, mames hasta que me mandaron a comprar hasta un día con 200 tacos y me dijo no, mames que la milanesa sabe eso sí, sabe esa milanesa sí, güey no, mames si pasa eso el hígado no, güey, ¿qué ha pegado más? es que pues la china ¿qué es guiso barato? pues con jamón, güey no necesitamos, chavas ¿qué? 30, 40 baros huevito, huevito solo, güey pues si entra dentro de un guiso huevito solo o sea, un guiso debe decir un guiso tiene que llevar elaboración, güey pues sí te que llevaría más de 2, 3 ingredientes como una cita igual aquí hay el clásico de huevo cocido ah, ¿también está? es un clásico es un clásico de los tacos de guisado güey, que siempre se o sea, siempre se les acaba y no es otra cosa y es algo como sencillo de hacer y versátil, ¿no? pones a servir el huevo y te encuerda yo sí soy fan de eso del huevo cocido últimamente no lo he consumido pero sí es a mí fíjate que el huevo cocido en lugar de taco me da tomar así como cortarlo salsa valentina limón y sal no, también es otro pedo una alta botana, güey no es cierto de que hablamos del chito de huevo siempre sí vende ese negocio y vende huevo, chito habas habas, güey chiladas, cacahuates cacahuates de todo tipo, ¿no? cigarritos solto chista, huevo tus cigarritos link aquí hay tinga separada y hay toista tinga, ¿no? sí pero yo la tinga en lo personal en un taco, no no, güey yo tampoco, güey pero es que está bien raro porque si es bien de taco de tinga no, a mí tampoco se me atoca y está raro porque te chingas la taza de tinga es lo mismo, güey nada, está más dura la taza de ya pero si eso tú sabes y no sabe igual a mí tampoco y te echas una taza de tinga yo es lo mismo, güey y si te la chingas, güey pero así taco no, güey no está chido, güey no, taco la tinga en taco y se les acabó dicen que es un éxito se acabó es un éxito la señora dice no, ya no hay tinga, güey ya no van de tinga el rollito oaxaqueño no lo conozco el rollito oaxaqueño chingas, ¿cómo sale ese, güey? yo me lo imagino como el Santos el rollito oaxaqueño el rollito oaxaqueño el rollito oaxaqueño tú habías dicho pollito oaxaqueño hace rato ¿ah, sí? no, yo dije pollo a la italiana no, güey yo soy de los que yo soy de los que le sé pollo a la italiana no sé qué ¿y cómo usa el pollo a la italiana? no, no sabes, güey no, güey no tiene el mundo este, güey señorita nos podrías decir este ¿cuál es el pollo a la italiana? ¿o qué lleva? este viene con cocino mamón pecholita de cebrado y la quinta de cuaresme es como la lape de pollo ¿con qué? ¿sin queso? sin morrón ah, sin morrón no, todo lo rico no, mames, está chido, güey no, está más duro ¿pollo a la italiana? no, mames la de esta dudo que se quiso lo haga en Italia el chile, ¿eh? y morrón y frijoles refritos eso ni hay en Italia no, mames morrón y sesos y sesos un taco de sesos si me lo chingaría por ejemplo, güey una tostada de sesos quesadilla de sesos también la quesadilla de sesos sí, pero quesadilla de tostada nunca he visto la tostada de sesos quesadilla de sesos son buenas, güey la neta, güey también algo que ven aquí en el menú que me llamó mucho la atención es que la parte de barra de bebidas dice agua, café, té, refrescos jugos, malteadas y agua para café solamente eres fan del agua para café no del café solamente la que es agua caliente agua caliente sí, también pero también hay güeyes casos que un día tienes gas en tu casa y pasa échame 15 agua para café, señora y te vas a dar tu baño a tu casa 15 litros de agua para café 15 litros de agua para café llegas a tu casa y te echas tu baño bien sabroso, güey acá toda madre qué bueno que venga para café eso es lo que hubiera hecho ¿saben que llegué por su agua para café, güey? sí, no me da hueva a calentarla en mi casa voy por un agua para café me llego y me preparo aquí nada más bien escarraba puede ser no tienes gas tengo que tengo el café tengo el azúcar pero no tengo el agua tengo el agua pero no tengo agua para café el agua para café el cazuelón también ven hay como algunos guisados hechos como de casa ¿no? el cazuelón como el sabor el sabor del sazón de la casa ¿no, güey? y pues eso ya te pueden chorear o sea, puede ser cualquier guiso ya con que diga al estilo cazuelón sí, ya le puedo echar una salsa es de aquí y ya es del cazuelón y no vas a ver no estoy en ningún lado la neta sí me latió, güey buenos guisos, güey al chile como decía los tacos de guisados es como un acompañamiento de mañanero, ¿no, güey? mañanero, sí y nunca te va a cansar, güey porque siempre vas a cortar guisos distintos, güey yo creo que no no te encuentras aquí aún crudo si no, ambiente familiar alguien iniciando la peda porque el guisado también como que te mete en ese ambiente familiar sí, sí, sí el guisado es mucho porque como hablamos nos remonta a la gea ajá, güey a tu abuelito que te traía para acá, güey ¿y tu abuelito no venía crudo aquí a los tacos de guisado? no, no, jamás abuelo es un señor que se respeta está en la extensión de la palabra su mamá, ¿no? pero su abuelo se respeta se respeta mucho y bien, señores señorones, abuelo, güey que chido porque yo digo que aquí si estoy cerca de mi casa, güey yo aquí diario andaría porque ¿cuándo te vas a cansar de aquí, güey? después de tú que eres muy yo soy muy de guisado es muy de desayunar su taquito de guisado yo estoy muy de esas, güey son muchos yo creo que sí serían unos clientes de premio claro que sí, güey yo vendría por mi guisadito diario con arroz y ya y agar mi agua para café llámonos, güey con eso, güey aquí va la duda es que como ahorita que nos llegó un taco decente, ¿no? un taco no tan atascado como otros que hemos visto lleno pero no atascado eres más fan de ese taco de guisado que casi te echan todo el guisado arriba de las tortillas como todo un plato de guisado arriba de las tortillas o que te lo dosifiquen a lo que es la cantidad de un taco fíjate que eso está como llamativo como que vean un chingo la tensión que te echan el guisote son dos tortillas abajo y te echan una arriba de filo no, vale porque te va a caer te va a desbordar y a mí la gente no me late porque ni te comes chido el taco, güey no lo puedes morder acá ya van cinco tortillas seis tortillas y ya está bien culero y ya no pruebas tanto como aquí, güey yo también soy del taco chico lo disfrutas más para que pueda igual pedir más como distintos sabores hasta aquí hubiera querido que estuviera más chico para como dices chingarme unos cinco o seis porque me quedé con ganas de varios ya después le tenemos aquí sin grabar mi chaval a este cotorreo, güey pero no, pues recomendadísimo para toda la banda que le caiga aquí a Nesa tú eres de aquí de Ciudad Nesa y conoces un chingo de comida por todos lados sí, me imagino que han de ser de los mejores de la zona estos tacos sí, hay más tacos de guisados la neta es que sí hay como muchos tacos de guisados aquí en Nesa y por lo que dicen como muchos inspirados en estos copiados en este porque dicen que son jamás igualados siempre he sido pues te pruebo de las cazuelas no sé si eso pasa en otros tacos de guisados yo no has visto chabacán no he visto cazuelitas como el distintivo es la cazuela aquí ya la agarraron y si será por el cazuelón será como que como que les vieron que les funcionó y como que los demás dijeron ah, también hay que hacer esto de los guisos en cazuelas hay otros que sean las cazuelas o la cazuela entonces como la michoacana que hay un chingo de esas, no ve y la michoacana ¿me has visto que hay una michoacana que ya es como la blanca nieve es el dibujo así pasa con esto cada vez van desfigurando acá la cazuela las cazuelas a huevo está muy chido aquí cáigale bandita este lugar recomendadísimo aquí por nosotros y pues ahorita vamos a seguir platicando un poco de lo que traemos de lo que se va a venir del programa de que le tenemos a la bandita dando el rol están pegados a la Pantitlán que es Xochimilco en la esquina avenida Pantitlán a huevo cáigale también recomendados pidan agua para café por favor mi ramero grandísima recomendación chino de los taquitos aquí están perroncísimos muy verga aquí el gasuelón está aquí en ese ya les dejó la dirección del chaval Xochimilco esquina con Pantitlán unos tacos que ya se nos había adelantado aquí igual el Lalo Villar de la ruta de la Garnacha como en todos lados tiene su lado acá pintado un saludazo aquí a Lalo Villar yo creo que nunca se nos va a hacer que vayamos a un lugar de comida sin que haya ido a Lalo Villar un lugar bueno obviamente si va a haber un lugar que por la vez uno idolado Villar a ese lugar eso si un lugar bueno mi chaval estuvo muy chido y pues hay que encontrar a la bandita que es lo que vamos a que es lo que va a ver en el canal de mode en nuestro primer programa juntos dando el rol mi chaval dando el rol un bonito programa donde vamos a estar dando el rol como lo dice el nombre vamos a estar en distintos lugares vamos a estar cotorreando y pues platicando no platicando ya sea desde nuestra experiencia o nuestra sabiduría el tema de donde estemos dando el rol si en este capítulo hubiera sido tacos de guisado pues yo creo que hemos contado cosas de tacos de guisado y ya grabamos unos 5 o 6 ya hay varios para que puedan ir a seguir el canal o activar la notificancia y estar bien al pendiente según yo va a salir el lunesito el lunesito pues para cuando subimos este video va a ser al otro día mi chaval este video sube en domingo y al otro día el lunes el lunes por la noche ahí van a estar viendo dando el rol el primer capítulo es el piloto el piloto por el que puedan darle apoyo recuerden que conforme sigan avanzando los capítulos va a ir mejorando porque obviamente vamos a ir agarrando la onda a la cosa de hecho el último que grabamos se me hace de los mejores que tenemos entonces ya se va anotando la calidad de capítulo con capítulo igual se van a dar cuenta que los primeros episodios pasó hace bastante tiempo de hecho ya tiene un chingo antes de la lucha pasaron muchas cosas ya traía el pelo de adidas pasaron muchas cosas todavía vivía Enrique Rocha andaba entre nosotros Enrique Rocha en ese tiempo bastantes cosas se puso muy chido y como dice Ramero es un proyecto que ustedes se van a dar cuenta cómo va creciendo en cuanto a calidad y a todo lo demás porque eso no quiere decir que el primero esté erizo al contrario está bien chingón pero vimos el rol en mototaxi en un balneario en la Vicky Plaza se quedó perrón en la barbería de todos los lugares vamos a ir a echar el rol y si ustedes dicen yo creo que por aquí quedan el rol estaría chido también déjenlo en los comentarios si ustedes son el plug el conecte directo de ahí como oye güey nosotros yo tengo estoy trabajando en un estacionamiento ¿no? ah güey está chido y no estaría bien quizás en un estacionamiento yo se los pongo sin pedos eso también ayudaría mucho porque a veces lo que nos lleva el tiempo también es conseguir esto conseguir lugares y que podamos al final no hacemos nada malo obviamente en el lugar pero pues la gente que nos deja grabar pues es complicado pero si tú persona que quieres seguir viendo dando el rol piensa ayudarnos aquí estamos escríbenos y vamos a ponerte atención y pues vamos a una dupla de comedia más que se une a todo este tipo de programas a huevo güey y creo que va a ser una dupla matona matona güey lo mejor que tu dupla si tu comediante que me estás viendo esta dupla te va a dejar en el puto suelo eh tú comediante blanco que tienes mucho dinero y nos toca quedarnos con ese dinero a huevo tú también comediante moreno que tienes poco dinero y que es tu programa y aquí vamos a estar dando el rol la mejor dupla de comedia está por empezar cabrones ahí nos vemos todos los lunes en el canal de mode y pues también vamos a seguir haciendo lo que siempre hacemos yo aquí en mi canal y tú con el nal déjalo aquí a la banda para que lo sigas José sí José sí de hecho yo estreno un nuevo programa un nuevo programa de un historiador musical un personaje nuevo voy a estar entrevistando diferentes artistas musicales para que vayan a verlo seguramente han de estar de estreno en estos días que vean esto entonces vayan a apoyar al canal de José nuevo proyecto y cosas semanales más ropa más de todo no, no, no de todo le vamos a estar haciendo nunca para y van todo lo que hacemos juntos y separados porque a Chile les vamos a hacer hartas cosas y cada vez le estamos imprimiendo más calidad le damos más cariño y le estamos pensando más para darle su producto de calidad a ustedes así que agárrense porque esta dupla se viene con todo chavalín acá su picador y zaparrasta dando el rol por todos lados mi mae pues chido que buenos tacos carnal chavidos tacos mi mae vamos a continuarle porque después de aquí vamos a ir a dar el rol que después verán el episodio y ya sabrán que fue hoy porque va a traer la misma ropa el chavalín y va a seguir oliendo axila nos seguimos viendo en el siguiente video cuídense mis mails siganle chido el certificado de humildad no se pierdan cómica canal de modé